Revista Mariela en portada, Gabriela Pazmiño Yepes se relanza como mamá y nos presenta a Martina. En nuestro especial Baby Edition conoces 5 cosas que debes evitar durante el embarazo y todo sobre las dietas posparto para que esas curvas vuelvan a su lugar. En entrevistas Patricia González y María Conchita Alonso, locas por la vida. Y en que me pongo looks de red carpet, viste como en Hollywood. Esto y mucho más en Revista Mariela y mira más fotos y videos en marielatv.com porque compartirlo contigo nos conecta. Advertencia, la lectura de esta revista puede causar cambios positivos en tu vida.